Señor presidente, señores diputados, en Ciutadans vamos a dar apoyo a la mayor parte de los puntos de la moción. Entendemos que el Gobierno debe priorizar los recursos y debe destinar los suficientes a la enseñanza superior. Hemos visto ya declaraciones en las que se nos dice que se van a mantener los precios públicos de la universidad para este curso que viene. Nosotros querríamos que, además de mantener los precios que se elevaron sensiblemente el curso anterior, que se mantengan los recursos, por lo menos que se mantengan, sino que se incrementen los recursos que se destinaron a la universidad el curso pasado, ya que esos precios tan elevados, que llegaron a elevarse un 66% para las tasas y las matrículas en nuestras universidades catalanas, han supuesto graves limitaciones para muchos de nuestros estudiantes. ¿Por qué es necesario para nuestro grupo potenciar económicamente a las universidades? Pues por la situación en la que nos hallamos. Siempre es justificable destinar recursos a las universidades, siempre. Pero en una situación de crisis como la que padecemos hoy día es especialmente necesario, porque las universidades son el alma de nuestra sociedad en cuanto a la formación de nuestros jóvenes. Tienen importancia, por tanto, para la formación de las personas, cosa en la que mi grupo parlamentario siempre hace mucho hincapié, primero las personas y luego porque también para las personas y para toda la sociedad en conjunto es esencial que haya ciudadanos suficientemente formados con formación universitaria y luego empresas que hayan participado de la pujanza de nuestras universidades en el sentido de absorber los conocimientos que emanan desde las universidades en investigación y en desarrollo e integrar a nuestros licenciados y graduados en los cuadros empresariales. Eso es lo que da valor añadido y productividad a nuestras empresas y eso es lo que nuestro Gobierno debe priorizar. Por eso, lo mismo que pedimos en la enseñanza obligatoria, que el Gobierno priorice y no recorte y destine recursos suficientes para la enseñanza obligatoria, por eso es por lo que también en la enseñanza superior consideramos esencial que el Gobierno destine todos los recursos necesarios en la enseñanza superior. Es necesario también dotar de un plan de inversiones a la universidad. Tenemos que saber qué es lo que vamos a gastarnos. Somos una comunidad autónoma que no presenta presupuestos y que parece que tampoco tiene proyectado presentarlos y eso hace complicado que sepamos cuántos recursos se van a destinar a las universidades. Queremos que se presenten también presupuestos. Es lo serio, pero ya desde aquí, con esta moción, nosotros nos sumamos a exigirle al Gobierno a que haga un plan de inversiones suficiente para nuestras universidades. Tengo aquí unos números de los precios públicos que antes he hablado de nuestras universidades. Hay que gestionar bien. Aquí nos quejamos mucho, pero lo cierto es que el incremento que se efectuó, que antes he dicho que era del 66%, del precio de los grados universitarios se incrementó aquí el 66%, en Madrid se incrementó un 38% el curso pasado y en Baleares un 9,2%. ¿Y por qué me refiero decirlo precisamente a Madrid y a Baleares? Porque son comunidades autónomas, como la nuestra, que son contribuyentes netos al Estado español? Y eso quiere decir que ellos gestionan de otra forma. Nosotros en Cataluña el precio medio por crédito es de 33,52 euros, en Madrid de 25,22 y en Baleares de 17,7. O sea que estamos muy por encima en todos estos números. Las becas son necesarias para garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza superior y, por tanto, pedimos también que esto se refuerce. Unas pruebas de selectividad sin errores, no politizadas, unas pruebas de acceso que tengan presente los criterios europeos de selección para entrar en las universidades y que se estudie un sistema de conformidad con los criterios europeos y consensuado también con las universidades. Por tanto, nosotros, en general, daremos apoyo a todas las cuestiones que reviertan en una mejora de la enseñanza universitaria. Nada más. Gracias. 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 Gracias.